El fin de los tiempos de Warhammer Solamente son dos páginas lo que es el relato en sí Pero intentaré de variopintarlo para que tenga más o menos la duración que suelen tener estos capítulos Son dos páginas pero la batalla es intensa Suceden muchas cosas, todo es a la desesperada Pero es una batalla más que se tiene que contar Ha tardado un poco más de lo habitual Bueno, a ver, los capítulos del fin de los tiempos no los suelo subir con bastante frecuencia Debido al tiempo que lleva prepararlo, traducirlo, montarlo, entenderlo Sino también porque ya sabéis que tengo unos vecinos un tanto especiales Y aparte en el trabajo he pasado, debido a ello, bastante tiempo fuera de casa No en mi casa Por tanto, sí que en mis ratos libres que tenía me dedicaba un poquito a esto Pero no podía grabarlo, ni editarlo, ni nada Simplemente tomaba notas Pero bueno, poco a poco se iba formalizando cada vez más el episodio He tenido tiempo para poder pulirlo bien Y bueno, ahora os contaré el resultado de este Antes de empezar de nuevo con este relato Quisiera dar las gracias a los recién llegados en el canal A los suscriptores que se han unido a la comunidad desde hace poco A todos ellos, gracias Porque sé que lo que hace crecer el canal es precisamente El Warhammer Las historias del fin de los tiempos Una novela que es increíble El otro día cuando estaba haciendo el vídeo de los caídos La segunda parte de los caídos Es que joder, es muy duro, tío No sabes lo duro que es cuando lo estás haciendo y escribiendo todo eso El sentimiento que uno tiene Al haber jugado con todos estos grandes personajes Todas esas leyendas Todos esos héroes que parecían invencibles Pues no, van cayendo Es la novela del fin de los tiempos de Warhammer Pero es la novela de las novelas de Warhammer Es una novela dura pero es epiquísima Me encanta Disfruto un montón Leyéndolo y traduciéndolo Y llevarlo al canal Bueno, al estilo que lo llevo yo Con estos efectos Con estas conversaciones Que muchas de estas conversaciones No están, salen de mi imaginación Pero son en base a lo que es el libro Lo que yo creo Lo que dirían O como se sentirían estos personajes realmente Intento darles esa vida Para que sean personajes cercanos a nosotros Les intento dar esa personalidad única a cada uno Es el fin de todo Pero es genial La novela es una maravilla Bueno chicos Sin más pues vamos a empezar ya el relato De este nuevo episodio Este nuevo episodio El personaje El que destaca es Manfred von Kasten Recordemos que Manfred von Kasten No sabíamos nada de él O no había tenido presencia significativa Desde el capítulo segundo En el ritual de resurrección de Nagash Ese intento de Manfred von Kasten De sabotear el ritual Que iniciaba Arcan el Negro Para traer de vuelta Al señor de los negromantes Al señor de la muerte Nagash Desde ese capítulo Que Manfred no ha tenido un papel crucial Bueno de hecho no ha tenido ninguno Pero en este episodio De hoy En este capítulo Da presencia Manfred von Kasten De manera que Bueno pues chicos Sentaros Poneros cómodos Poneros vuestros mejores auriculares Encenderos el pitillo La cervecita en la mano Y empecemos Con el relato Bien Nos situamos Unas semanas antes De la batalla Que hizo Krell Contra las fuerzas Las legiones del rey Far Ya cuando entraba Ya penetraba En lo que es El reino ya de Nehekar Porque Al mismo momento Que la horda La gran horda de Krell Avanzaba Por los desiertos De Sal Otro Otro ejército Al servicio De Nagash Estaba a punto De entrar En la tierra De los no muertos Por otra vía Esta fuerza De ataque Este nuevo ejército Había estado Bordeando Los pantanos Por donde Pasó Krell Las marismas De la locura Que allí Krell Perdió La tira De fuerzas Pero que le daba igual Porque tiene una horda inmensa Pues Dicho ejército Este ejército Nuevo Bordeó Esta zona De aquí Porque no tenía Que ir Con Krell Pues esta fuerza Bordeó estos pantanos Después de Pasar La última Cordillera De montañas Que estaban En las montañas Del espinazo Del dragón En este punto Este ejército Se desvió Hacia las colinas De los túmulos Y hacia El gran océano Es decir Bordeando La costa Antes de penetrar En el reino De Negecara Este ejército No era Un ejército Tan Caótico Tan variopinto Como el que tenía Krell Que tenía Soldados Y fuerzas De De eras Del pasado Hasta tenía Los bárbaros Que lucharon Con Sigmar No, no, no Esto era Un ejército Totalmente Diferente Tampoco Era una fuerza Que se iba Engrosando A medida De que iba Avanzando Si encontraban Alguna tribu De orcos O nómadas Se los petaban Y los levantaban No, no, no Este era un ejército Totalmente Diferente Era una fuerza De orgullosos Silvanianos Que avanzaban Bajo 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 Las órdenes Y bajo El infame Estandarte De los Von Karsten Y era un ejército Que marchaba Acorde Al prestigio De su señor Manfred Von Karsten Manfred En este avance Hacia el reino De Negecara Se encuentra Bueno En el borde occidental De las De la gran Esplanada De lo que son Las llanuras De la sal Podía ver Que había Muchas atalayas O sea Como una fuerza Fronteriza En lo que es La frontera Negecariana Pequeñas Fortificaciones O bastiones De los reyes Funerarios Que vigilaban La frontera Esto eran Fuerzas Que Manfred Tenía que Derrotar Para poder Proseguir Con su avance Evidentemente No tuvo Muchos problemas Para derrotar Las fuerzas De los reyes Funerarios Que estaban Atrincheradas En esta sección De la frontera Ya que La fuerza Principal Que defendía El norte Se estaba enfrentando Contra la legión De Krell Que era el propio Rey Far Con varias legiones De otros Reinos Circundantes Al Al reino Del rey Far Las batallas De estas Fortificaciones De estas Atalayas De vigilancia Le llevan A Manfred Unas cuantas Semanas Poder Derrotarlas Pero Con bajas Prácticamente Mínimas Estas Estas Atalayas Fueron Totalmente Arrasadas Y sus guarniciones Destruidas Con Dijéramos Cierta Facilidad No había Tropas De élite Como Tales Guardias Del sepulcro O Shaptis O Necrotectos Que puedan Levantar Las Grandes Estatuas De piedra Que defienden La zona Todo estaba En el centro Luchando Con Con Crel Por tanto Bueno A pesar De estos Primeros De estas Primeras Victorias Que Manfred Obtuvo En La penetración Ya del Reino De Negecara Manfred No estaba Tranquilo Del todo Manfred Se sentía Algo inquieto Algo le preocupaba Porque como Buen Vampiro Precabido Y como Ambicioso Von Karstein Estas Ambiciones Le habían Llevado Ahora A esta Precisa Situación Es decir Su ambición De poder Controlar A Nagash Lo Ha llevado Desde Ahora Desde Sus dominios De Silvania Donde Él era Amo Y señor Absoluto De Silvania A La servidumbre Bajo El yugo De Nagash Como uno De sus Nueve Mortarcas Él Se sentía Es como Joder Tío Es que no Aprendo Por querer Un poco Más De poder Y ser El amo Absoluto Ahora yo He de Servir Al amo Absoluto Pero bueno Si Manfred Es una cosa Es un tipo Muy paciente Ahora mismo No tenía No tenía otra opción Que jugar El papel Que se le había Asignado Actuar Como un Mortarca Al servicio De Nagash Y esperar A que surgiera Una oportunidad Para poder Desatar algún golpe Como tantas veces Había hecho En el pasado Ya que Cuando Manfred Era Estaba al servicio Del gran Vlad Von Karstein Manfred Fue paciente Y supo Esperar El momento Adecuado Para acabar Con Vlad Y poder Sacarle El liderazgo Y el dominio De Silvania Por tanto Manfred Actuará Como siempre Había actuado Por el momento Actuaría Al servicio De Nagash Obedecería Debería de hacer Este papel Pero no obstante A la que se le presentara La oportunidad Daría el golpe Manfred Sabe disimular Muy bien Sus acciones Es un tipo Paciente Y sabe Aprovechar esto No obstante Al ser Un Un ser Tan Inteligente Tan astuto En este aspecto Maestro De la paciencia Esto Precisamente No hacía Disminuir Precisamente La irritación Que le causaba En el propio Orgullo De Manfred El tener Que inclinarse Ante la autoridad De Nagash O de cualquier otro Esto le irritaba Manfred Estaba Acostumbrado A ser Él El amo A no tener Nadie Por encima De él Esto le irrita Ahora mismo Que esté A la servidumbre De Nagash Un ser Al que Él Quería Dominar O sea Tenerlo Él El poder Tener Nagash En el puño ¿No? Pues ahora esto es al revés Esto le irritaba muchísimo Y Manfred No confía En nadie más Que no sea Él mismo Nadie Es digno Más que él De su propia Confianza Porque evidentemente Desde que Nagash Regresó al mundo Manfred Tuvo Especialmente Desdeño Contra los Dijéramos Extranjeros Que habían llegado A Silvania Es decir Todos los Mortarcas Que habían llegado A sus dominios Todos los Mortarcas Están al servicio De Nagash Pero todos Tienen sus propias Cosas Y Manfred Quería tener Control Absoluto Sobre todos Los movimientos Que hacían Nagash Sobre todos Los movimientos Que hacían Los mortarcas Sobre todo Los espías De esos Mortarcas Manfred Tenía también Muchos espías Que espiaban A estos mortarcas Que espiaban A Nagash Y también Los espías De estos Porque Manfred Quería ser Muy cauteloso Muy cauteloso Porque Particularmente Desconfiaba Mucho De Arkhan De Arkhan El Negro Que es la mano Derecha Del Gran negromante De Nagash Era el favorito De sus Mortarcas Bueno El más leal Y evidentemente Tenía La gran Neferata La CIA Del viejo mundo Cuya red De espionaje Y de Doncellas Que Recaudaban Información Embaucando A los espías Incluso Los espías De Manfred Trataba Con mucho Cuidado Esto No quería Que nada Se le Escapara Pero no No solamente Es la preocupación De Manfred Es decir Todos los Mortarcas Se espían Entre ellos Todos Quieren Saber Lo que Hace Cada Uno Porque Si Descubren Alguna Cosa Que no Les cuadre Y lo Informan A Nagash Esto Les podría Ser Beneficiosos A Ciertos Mortarcas Por tanto Aquí Cada Uno Esto Es como Un juego De Tronos Entre Los Mortarcas Para Ser El favorito De Nagash Es Muy Difícil Sacar El culo De Arkan El Negro Como Primer Lugarteniente De Nagash Pero Si encuentran Alguna Vinculación Que pueda Joder Algún Mortarca Para Sacarlo Del Medio Al fin Del Cabo Todos Los Mortarcas Entre Ellos Son Rivales Para Ganarse El favor Absoluto De Nagash Si me Puedo Sacar Uno De Medio Mejor Que Mejor Manfred No Quería Que Esto Sucediera Pero Evidentemente Tiene El Gran Rival Neferata Tiene Una Red De Espías Tienen Unas Redes De Informaciones Muy Difíciles De Romper Por eso Manfred El Que Más Tenía Vigilado Era La propia Neferata La Reina Del Pináculo De Plata Manfred Aquí Intenta De Potenciar Al Máximo Todos Sus Sentidos Para Tener Controlada A Neferata Y A Toda Su Red De Espionajes Si Neferata Descubría Algo Que Le Fuera Útil Manfred Intentaría De Acabar Con Sus Espías Para Obtener Esa Información Que Le Sería Beneficiosa Para Él Y Para Cualquiera De Los Mortarcas Esto Era Una Lucha De Informaciones Para Ganarse El Favor De Nagash Pero Lo Que Quería Manfred Era Que Si Salía Algún Alguna Oportunidad Que Le Otorgara A Otro Mortarca Por E Beneficios Personales Manfred Interferiría Para Que Dicha Información Fuera Trasladada A Nagash A Través De Sus Propios Labios Que Fuera Manfred El Que Le Trajera Esta Información Porque A pesar De Toda Esta Frustración Y Este Creciente Resentimiento Que Tenía Manfred Hacia El Gran Nigromante Este El Vampiro Estaba Realmente Impresionado Por La Gran Proeza De Poder Que Había Necesitado El Gran Nigromante Para Crear Ese Manto De Nubes Oscuras Que Estaba Ahora Mismo Sobre Su Cabeza Este Manto De Oscuridad Que Cubría La La Totalidad Del Reino De Negekara Manfred No Solamente Estaba Atento A Todos Los Rumores Que Podía Oír Sino También De Que Los Espías Enemigos Descubrieran Algo Alguna Trama Que Manfred Estuviera Preparando En Contra De Nagash Porque De Poco Le Serviría Ahora Mismo Recibir Como Recompensa La Gran Ira De Nagash Por Tanto Manfred Es Como Un Juego De Tronos Esto Ahora Mismo Entre Mortarcas Manfred Tenía Que Ir Con Mucho Cuidado El Pensaba Si Nagash Era Capaz De Crear Este Gran Manto Que Cubría Toda Una Gran Región Es Una Parte Del Mundo Negekara Es Un Reino Muy Extendido Un Gran Reino Si Este Ser Nagash Era Capaz De Tapar Toda Esa Zona Del Mundo Estando Débil Como Estaba Manfred No Podía Calcular No Podía Saber El Poder Desatado Que Podría Tener Nagash Cuando Estuviera Completamente Restaurado Manfred Realmente Ya Ve Que Ahora Mismo No Puede Hacer Frente A Nagash Pero Viendo La Gran Proeza Que Hizo Estando Tan Débil Como Están Nagash Que Esto No Podría Hacerlo Manfred Ni Cualquiera De Los Mortarcas Juntos Quizás Esta Gran Proeza Osea Si Era Capaz De Hacer Esto Estando Prácticamente Hecho Mierda Cuando Estuviera Completo Que Haría Nagash Es De Poder Que Puede Llegar A Tener Nagash Por eso Está tan Frustrado Este Gran Poder De Nagash Podía Haber Sido Suyo De Ahí La Gran Debilidad De Los Von Karsten Esta Gran Ambición De Poder De Conquista De Tenerlo Todo Todo Para Ellos Es Muy Ambicioso Manfred Y Ahora Esta Ambición Le Reconcome Por Dentro Porque Encima Tiene Que Servirlo Bien Finalmente Manfred Consigue Ya Dejar El Borde De Esta De Las De Las Llanuras De La Sal Bordeando Lo Que Es La Costa Y Entró Ya En Desierto Abierto Dijéramos Ya En El Reino De Nehe Cara Podría Estar Más o Menos A La Misma Altura Que El Ejército De Krell Ya Derrotado En Este Caso Al Reifar Y Ya Está Cruzando Las Llanuras De La Sal Para Adentrarse En El Profundo Desierto Manfred Ya Ha Llegado Aquí Pisaba Este Reino Tan Antiguo El Reino De Nehe Cara Porque Ya En Los Años De Servidumbre Que Había Estado Al Servicio De Vlad Bueno Lo que era Ya La Caída De Vlad El Ya Había Estado Aquí En Nehe Cara En Busca Del Conocimiento Del Legendario Culto Mortuorio De Nehe Cara Bien Pero Ahora Lo que Hacía Era liderar Un Ejército Para Poder Poner Y Colocar A Nagash En El Trono De Nehe Cara Era La Diferencia No El Antes Había Venido Para Propio Beneficio Ahora Es Para Beneficio De Otro Bien Como Se Actuará A Partir De Ahora Arkhan El Negro Había Dado Ordenes A Cada Uno De Los Lugartenientes De Nagash A Todos Los Mortarcas Cada Uno Con El Objetivo Final De Ir O Encontrarse Todos En La Gran Ciudad Del Reino De Nehe Cara En La Capital Kemri Donde Donde Reside El Gran Rey De Reyes Setra Pues Kemri Era Era El Objetivo Final Todos Los Señores Oscuros Se Encontrarían Para Poner Bajo Asedio El Epicentro Del Poder Nehe Cariano Y Eso Era Todo Lo Que Manfred Sabía Del Gran Plan Ese Era El Único Plan Los Ejércitos De Nagash Se Distribuyen Por Varios Caminos De Nehe Cara Por Varias Regiones Por Ejemplo Neferata Invadirá Desde La Zona Este Pasando Por Lamia Krell Por El Centro Manfred Por El Oeste Y Harkon El Rey Pirata Por La Costa Para Romper La Fuerza Que Hay En El Delta Del Río Mortis Todos Los Mortarcas Atacan De Distintos Puntos Pero Se Encontrarán Todos En El Epicentro En El Centro De Ngecara Que Es Donde Está Kemri Este Era El Plan El Único Plan Que Manfred Las Únicas Órdenes Que Habían Recibido Manfred Y El Resto De Mortarcas Pero Evidentemente Manfred Sabía O Sospechaba Que Había Algo Más Dentro Del Gran Plan Pechaba Que Había Más De Lo Que Arkhan Decía Pero Como Buen Bon Carsten Y Como Buen Señor De La Paciencia Manfred Sería Paciente Por El Momento Manfred Estaba Obligado A Jugar El Papel Que Se Le Había Sido Designado Manfred Tenía Un Papel Destacado En Esta Venganza De Nagash Por Reclamar Dijéramos La Conquista De Negekar Pero Manfred Estaba Obligado Ahora Mismo A Jugar El Papel Que Le Había Sido Designado Tenía Que Jugar Este Papel Destacando En Esta Venganza De Nagash Hacia El Reino De Negekar Y Poder Reclamar Dijéramos La Parte Del Tesoro O La Parte De La Gloria En Esta Conquista De Negekar Por Nagash Pero Realmente Manfred No Estaba Precupada Por Estos Olores O Estos Favores Que Podría Otorgarle Nagash Al Finalizar Esta Campaña Para esto Manfred Era como un juego Para él Lo que quería Era Salir Ya De Negekar Y ganarse La confianza De Nagash Aunque Fuera Una cosa Que Un papel Normalmente Manfred Odia Nagash Evidentemente Lo quería Retorcer Y ahora El retorcido Es él Pero bueno Actuando En su papel Probando Su lealtad Y El plan Sería Este Ganarse La confianza La lealtad De Nagash Y Viendo A Este Colocado En el Trono Del Desierto De Negekar Manfred Finalmente Si consiguieran Esto Podría Entonces Dedicarse A sus A los planes Que tiene Él en el norte En Silvania Porque Silvania Era suya Por derecho De conquista Y además Claro Tiene a Vlad Don Carsten A su propio padre En el norte Todos saben Lo querido Que era Vlad En la tierra De Silvania Manfred Tenía ahí Una espina Clavada Ahí el tema Vlad Por encima De todo Dijéramos Él no quiere Que le arrebaten Su reino Aunque él Lo arrebató De Vlad Pero bueno Manfred Sabía muy bien Tenía muy presente El control El control Férreo Que tenía Vlad Von Carsten En la tierra De Silvania Claro Él ahora Estaba fuera De Negekar Él no sabe Que puede Estar haciendo Vlad Para Dijéramos Usurparle El control De Silvania Manfred Lo que quería Era acabar Rápido Esta campaña Para poder Irse hacia el norte No fuera caso Que Vlad Me jodiera Encima también El reinado De Silvania Viene a todo esto Con su mente Ya Fijada En sus propios Planes En los planes De Manfred Y aquellos A los que Vlad Podría Tratar En el norte En su ausencia En la ausencia De Manfred En su tierra Manfred No se dio cuenta De que Sus exploradores Los exploradores Que había enviado Manfred En la avanzadilla De su ejército No se había dado cuenta Estaba tan sumergido En sus propios pensamientos Que no se dio cuenta De que Ninguno de sus exploradores Había regresado Sus exploradores Habían desaparecido Manfred Había enviado Grandes manadas De lobos espectrales Como avanzadilla Unos como Avanzadilla Como digo Y otros Por los alrededores De la De lo que es El ejército Dijéramos Explorando El perímetro De su fuerza Aunque La tierra Que estaban Pisando Ahora mismo Era una tierra Que era totalmente Plana Sin vegetación Alguna Un terreno Muy Yermo Y estéril Todo era arena Y el paisaje Prácticamente era plano Algunas veces Bueno no Era modificado Por algunas dunas Que hacían alguna pendiente Pero claro Estaba invadiendo Un reino enemigo Y Manfred Había enviado Estos exploradores Eran las precauciones Que él siempre tomaba O sea Era como una rutina Esto de enviar A exploradores En una avanzada militar Que él estaba desarrollando Los lobos espectrales Tenían la orden De gritar O de Mostrar sus aullidos En el más mínimo Contacto Con el enemigo Porque estos aullidos Espectrales Podían oírse Desde muy lejos Gracias al gran Manto Que había de oscuridad Sobre sus cabezas Como estaba impregnado Del viento De la muerte Del viento De Shish Dijéramos que estos Aullidos espectrales Estos aullidos Fantasmagóricos Podían Oírse A muchas A muy larga distancia Manfred envió A estos lobos espectrales Porque en Silvania Eran grandes Exploradores Porque evidentemente Como criaturas De la noche Que eran Podían ver En la oscuridad Tan bien O incluso mejor Que otras criaturas En la propia Oscuridad Pero no eran Criaturas Que estaban Hechas Para explorar El desierto Si que los Lobos espectrales Le habían servido A Manfred En el pasado En otras tierras Como grandes Exploradores Pero no están Acostumbrados A rastrear El desierto Están como Perdidos Estos instintos De exploradores Ahora estaban Dijéramos Estaban atrofiados Ellos estaban Diseñados Para explorar Otras tierras Que eran totalmente Diferentes A estas Y ninguno De los Guerreros Que acompañaba A Manfred Bueno Este ejército De Manfred Bonkast Ninguno De ellos Detectó Nada anormal En el paso Por la tierra De Negekara Pero solo Los más antiguos De los sirvientes De Manfred Solo aquellos Que habían Sobrevivido Durante mucho tiempo En este Dijéramos En este Desierto Vampiros Que habían Penetrado Antiguamente En Negekara Solo estos Habían Visto Los signos Reveladores De que Algo Estaba pasando No era normal Que los exploradores No huyeran Aullado Algo que pasó Desapercibido A Manfred Porque estaba Sumergido En sus propios Pensamientos Pero no para Los demás Vampiros Que acompañaban Al señor De Silvanio Nadie Tenía la osadía De interrumpir A su señor Mientras estaban Meditando Manfred Tiene un temperamento Muy mal Pronto Vaya Y bueno Si se le molesta Es capaz De decapitar A quien le haya Molestado Pero muchos Ya habían Observado Que las Dunas Que se veían En las Inmediaciones No eran Dunas Naturales No eran Creadas De forma Natural Arrastradas Por el viento Muchos Veían Que estas Dunas Eran Objetos Extraños Que habían Sido Cubiertos Por la Arena Mientras Estaba El ejército Avanzando Alrededor De las Columnas Del ejército De Manfred Muchos Veían Sutiles Movimientos En la Arena Mientras Iba Avanzando El ejército Los vampiros Que estaban Detectando Estos Estaban Inquietando Ya Veían Que algo Rondaba Por debajo De la Arena Algo Se Deslizaba Sinuosamente Hasta Que de Golpe Apareció Un Fugaz Aguijón Que Atravesó A uno De estos Vampiros Y lo Engulló Hacia La Arena Del Desierto La Atención De Manfred Ahora Se Concentra En Intentar Ver Al Enemigo Que ha Atacado A uno De Sus Vampiros Desembaina Su Espada Los Demás Vampiros Hacen Lo Mismo Todo El Ejército Se Detiene Y Se Pone En Una Formación De 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 El Silencio Y La Quietud Reinaron En Ese Momento Manfred Analizó El Terreno Y No Veía Absolutamente Nada Nada Que no Cuadrara Avanzó Unos Pasos Con Con su Corcel Y Entonces El Corcel Pisó Algo Había pisado Algo El Corcel De Manfred Manfred Entonces Observa Que Lo Que había Pisado el corcel esquelético del vampiro era uno de sus exploradores, uno de los sabuesos, los lobos espectrales, uno de los lobos espectrales que había enviado Manfred como avanzadilla de exploración, pero no solamente uno, ahora toda la larga llanura que había delante estaba cubierta por estos lobos espectrales, los cadáveres de estos lobos espectrales que cubrían una vasta zona del desierto que tenían delante. Manfred pronto auguró lo peor, girándose bruscamente para dar la orden de formar en círculo, centenares de golems escorpiones salieron debajo de la arena e irrumpieron en el ejército de Manfred, cogiéndolos por sorpresa y desorganizando la totalidad de la vanguardia de Manfred, porque no habían tenido tiempo de formar en círculo, ya que el ataque había sido demasiado rápido. Centenares de golems escorpiones aparecen debajo de la arena, no solamente en la parte frontal, sino también por lo que es el centro, diezmando así y desorganizando la gran huestet de Sylvania, de Manfred von Karten. Alzándose entre ellos los geysers de arena, cuando estos golems escorpiones salían de la arena para lanzar su ataque, la visión es ya espectacular, estos golems escorpiones iban cerrando sus garras dentadas, destrozando a las filas de guerreros esqueletos con muchísima facilidad. Estas criaturas eran, bueno, son constructos, creo que los llaman, ¿no? Están hechos de piedra, de metal, de oro, de madera petrificada, y, bueno, son difíciles de abatir con armas convencionales. Estas criaturas iban atacando y lanzando su aguijón envenenado a cualquier cosa que se moviera en el campo de batalla. Pero para más Inri, este es el primer golpe que crean los reyes funerarios en esta emboscada, porque esto es una emboscada al ejército de Manfred. Este es el primer golpe, pero ahora venían los acechadores sepulcrales, que son estas especies de, también, constructores con cuerpo de serpiente. Estos golpearon la vanguardia de Manfred en segundo lugar. Surgieron también de la arena, del interior del desierto, pero no atacaron con tanta violencia como atacaron los golems escorpiones. Pero sí lo hicieron con mayor efecto, porque estas criaturas convertían en arena a los soldados de Manfred con su mirada. O sea, todos los que miraban, es como si fuera una especie de medusa, ¿no? Se convertían en piedra, pues en este caso, toda criatura que mirase a los ojos de estos acechadores sepulcrados, al instante eran transformadas en estatuas de arena que se esparcían por la causa del viento o simplemente porque les daban. Es decir, los convertían en arena. Y es aquí donde Manfred empieza ya a preocuparse, porque regimientos enteros de esqueletos empezaron a derrumbarse en el desierto. No obstante, uno de los lugartenientes de Manfred, que era Helmut von Karstein, que fue uno de los vampiros, uno de los lugartenientes elegidos por Manfred von Karstein para iniciar esta invasión hacia Negecar, uno de sus hombres de confianza. Helmut von Karstein era un hombre de confianza que estaba al mando o lucharía junto a la guardia de los túmulos y que también tenía el honor de portar el estandarte de la casa von Karstein, el estandarte de Manfred von Karstein. Bien, pues Helmut von Karstein luchaba contra estos acechadores sepulcrales, se estaban enfrentando a este enemigo, a esta especie de sierpes que lo que hacían era transformar prácticamente todas las fuerzas de Manfred en arena en cuanto estos desviaban la mirada hacia ellos. Bueno, pues Helmut fue muy rápido en esto. Ya su sobrenatural velocidad que tienen los vampiros le daba ya cierta ventaja sobre estos acechadores sepulcrales. Con su rápida celeridad y evitando sobre todo mirar a los ojos de estos acechadores, el vampiro golpeaba con su espada que cortaba las armaduras de estos seres serpientes y los partía en dos. Estas mitades caían en el suelo y se iban retorciendo en la arena como si de una lagartija se tratara, cuando le cortas la cola a una lagartija que empieza a revolverse en el suelo hasta el punto de que estas partes que se removían o agonizaban se convertían en arena. En la pura realidad era que durante muchos meses este ejército de reyes funerarios que era liderado por el rey Begedesh había sido enviado a esta zona del desierto y como todos los ejércitos esperarían inmóviles a que un enemigo entrase dentro del rango de acción de estas legiones. Pues este ejército llevaba varios meses, muchos meses, a la espera de entrar en acción. Y ahora evidentemente tenían un ejército el cual su líder se había despistado porque es así. Manfred estaba sumido en sus pensamientos y nadie osaba decirle oiga señor que los sabuesos no han traído informes y es muy raro. Ahora tenían un ejército de un colaborador de la gacha a merced de esta emboscada. Por tanto atacaron con gran agitación. Ese ataque fue muy duro y estaban diazmando este gran ejército. No es pequeño el ejército de Manfred. Hemos de imaginar o de entender que es una invasión a gran escala. Las monstruosidades de legiones que llevan tanto los reyes funerarios como las fuerzas de Nagash son abrumadoras. Claro, cuando yo digo, o sea, no os imagináis una batalla de Total War Warhammer. Es que hay centenares de miles de soldados. Es que las batallas no duran horas, es que duran días. Hay innumerables efectivos en cada ejército. Bien, pues después de este gran ataque por sorpresa que cogió desprevenido a Manfred von Karstein, el embate de los escorpiones y de los acechadores, no eran nada comparado con lo que venía a continuación. Porque de las grandes dunas del desierto empezaron a salir de ellas, empezaron a venir ahora ya los Ushaptis, que son estos monumentos de piedra también que se asemejan a los antiguos dioses de Negecara y que fueron reanimados para esta batalla. Y allí en lo alto de una de las dunas se encontraba el rey Vegedés, que Vegedés II, perdón, no lo he dicho antes, es el rey funerario Vegedés II, que tal como empezaron a salir ya los Ushaptis, ordenó que sus legiones marcharan para que todos sus efectivos, pues, encerraran o se cerraran sobre el ejército del vampiro. Tal visión dibujaron en el rostro de Manfred una mueca de profunda rabia y mientras éste, pues, intentaba reaccionar ante lo que estaba sucediendo, la mente, la rápida mente de Manfred, intentaba de buscar el porqué había sucedido todo esto, porqué estaba ahora mismo él en esta situación. Orgulloso como todo, Von Karsten reconoció su error. Y, bueno, ahora, pues, este error lo pagaba muy caro porque había enviado su ejército directamente hacia una trampa al no estar atento de que los exploradores, pues, no llevaban nuevas. Rápidamente, pues, el vampiro intentaba de estimar cuán grande podía ser el ejército al que estaba a punto de hacer frente. ¿Por qué? A ver, la primera vanguardia han sido estos escorpiones y estos acechadores, pero el ejército realmente, la gran fuerza de ataque, viene detrás. Vienen los Ushaptis y todas las legiones del rey BG de Shogundo. Pero Manfred estaba realmente nervioso. Lo habían pillado en calzoncillos. Es que le estaban machacando porque el vampiro estaba viendo cómo su caballería pesada, los legendarios templarios de Drakenhoff, la élite de la élite de Silvania, estaba siendo totalmente aniquilada. Nada podían hacer los templarios de Drakenhoff. Esas armaduras pesadas, esas gruesas armaduras que llevaban los templarios de Drakenhoff no podían hacer nada contra las miradas de las serpientes, de los acechadores, que convertían en arena. Estas tropas de élite. De hecho, Manfred vio cómo uno de sus lugartenentes, uno de sus vampiros de confianza, que era un caballero negro que había luchado por los von Karsten desde las primeras guerras de Silvania con el imperio, o sea, un vampiro muy antiguo fue convertido en una estatua de arena ante los ojos de Manfred. Las fuerzas de Manfred estaban siendo aniquiladas a centenares. El ejército luchaba desesperadamente para reorganizarse a partir de las formaciones de las columnas de guerreros y era prácticamente imposible porque todos los efectivos que ya estaban en combate no podían dar, dijéramos, esa ayuda a las formaciones que estaban siendo atacadas por los golems escorpiones. Se estaba desorganizando todo el frente. Manfred estaba perdiendo el control sin haber empezado la batalla. Y a todo esto, entre tanto que Manfred intenta calcular o intentar recomponerse de lo que está pasando, el ejército nejecariano, el ejército del rey BGD II, iba subiendo por la superficie y cada vez se acercaba más a la carnicería que estaban haciendo los constructos. Manfred aquí ya no puede soportarlo más y tras desembainar su espada y espolear a su corcel, cabalgó directamente hacia el enemigo que tenía más cerca. Sumido en la ira y la rabia, Manfred demostró que él era el más poderoso de su especie, el más poderoso de los vampiros. Destruyó con un golpe de espada a un constructor serpiente antes de doblegar los vientos de la magia, el viento de Shis, para poder alzar de nuevo decenas de esqueletos para reanimar lo más rápidamente posible el frente y poder organizarse. Manfred se retira más hacia lo que es el interior de su propia legión, apartarse del frente, para poder así concentrar mucho más energía del viento de Shis para poder empezar a reanimar todo lo que acaba siendo destruido en este primer ataque. Manfred te concentra toda su atención en esto y logra alzar casi la mitad de toda la fuerza que ha perdido. Extendiendo, así dijéramos, un poco más el destrozado frente, extendiendo ya las formaciones medianamente listas para poder enfrentarse al ejército que estaba saliendo del desierto. es decir, estos escorpiones y los acechadores han destrozado prácticamente la primera línea pero Manfred lo que hace es levantar todos los guerreros o todos los que puede estando estos constructos en medio. Es algo desesperante pero necesita que algo pare al ejército que está viniendo más adelante. yo me figuro que aquí lo que hace es un intento de acabar con los constructos no a placer pero intentar acabar con ellos sin que el ejército del rey BGD intervenga por eso levanta todo lo que puede y lo envía hacia adelante para tener dijéramos un frente estable acabar con los constructos y luego lanzarse a por las legiones de los reyes funerarios. Y así fue porque cuando Manfred ya tuvo establecido esta primera línea defensiva el rey BGD II y toda su guardia del sepulcro se aproximaron a distancia de carga. Tan rápidas habían sido las legiones del rey BGD es que aún tenían arena que les estaba cayendo de sus cuerpos cuando estos atacaron ya cuando chocaron ya contra la vanguardia de Silvania. Y menos mal que Manfred pudo hacer esto porque si hubiera tardado un poquito más esta primera carga inicial hubiera barrido todo el ejército en formación de marcha dispersando y derrotando a las pocas fuerzas que hubieran sobrevivido ante el ataque de los constructos de los sierpes y los golems escorpiones. Con eso este este ataque habría puesto fin a esta batalla incluso antes de que empezara. Pero por suerte de Manfred no fue así. Con todo esto el gran ejército de Manfred von Karsten había sido pillado por sorpresa y aunque ahora tenía un breve respiro todo el ejército toda la gran legión de Manfred se encontraba todavía en una situación muy desesperada muy delicada porque todos sus flancos y la retaguardia estaban entablando una batalla desorganizada contra los últimos golems escorpiones y los últimos acechantes serpientes. Es que ellos están en medio y están totalmente rodeados. Es que es así. En el frente de Manfred von Karsten en todas las líneas todos los guerreros que se podían o sea formaban rápidamente y aguantaban como podían aguantaban el frente pero por muy poco el embate de los reyes funerarios era demasiado duro. Sumémosle también que Manfred está algo nervioso pero para ponerlo aún más nervioso ahora era cuando empezaron a llegar los primeros ushaptis para golpear el frente y golpearían muy duro porque estos ushaptis venían del templo de Usirian de la zona de Zandri y nadie en toda Nehekara podía hacer frente a estos ushaptis estos constructos animados atravesaron huesos escudos y gruesas armaduras penetrando en el corazón de la refriega el corazón de la batalla nada podían hacer las tropas de Manfred ante este enemigo porque estos ushaptis ignoraban todo el daño que les podían hacer las armas oxidadas o las lanzas todo lo que les venía encima es que es un ataque muy pesado muy resistente nada puede hacer Manfred von Karsten los están machacando los templarios de Drakenhof caían a centenares las legiones de esqueléticos prácticamente estaban destrozadas los ushaptis destrozaban a muchísimos muchísimos de sus enemigos este ataque de los reyes funerarios fue devastador porque para ponerle más Inri detrás de estos ushaptis estaba un necrotector el necrotector Aldrahamar que reanimaba a estos ushaptis los bendecía con estos cantos rítmicos dándoles esta resistencia milenaria esta resistencia arcana en estos ushaptis de guerra sanando las escasas heridas que las fuerzas de Manfred les pudieran ocasionar en la piedra nada podía pararlos pero aquí la clave son los lugartenientes de Manfred von Karsten estos vampiros que eligió para esta campaña uno de ellos era Helmut von Karsten que era el que se encargaba o el que lideraba las legiones de los templarios de Drakenhoof y portastandartes del mismo del ejército del mismo bien Helmut von Karsten hizo un destrozo increíble ante el ataque de los escorpiones que habían diazmado mucho el frente que habían hecho un destrozo increíble Helmut von Karsten acabó con el último de estos de estas criaturas mientras que otro de sus lugartenientes Gunther von Gerst que es un es un personaje así muy no de mucha lealtad bueno era un traicionero y retorcido como cualquiera de los de los von Karsten del pasado pero a diferencia de Manfred aquí no se tuviera mucha confianza en este pero si tenía confianza en sus habilidades no confiaba en él porque en el pasado Gunther von Gerst había sido utilizado por Arkan el Negro en una de sus maquinaciones por si acaso Manfred tenía el ojo muy encima de Gunther von Gerst muy precavido como siempre Manfred pero si bien sabía de lo que era capaz pues este tal Gunther von Gerst utilizó como todo vampirosos artes negrománticas para poder alzar de nuevo regimientos enteros para continuar la batalla fue clave Gunther von Gerst porque gracias a que él levantaba a estos centenares de guerreros esqueletos tal como se levantaban eran destrozados por los Ushaptis pero esto le daba tiempo él iba muy presionado evidentemente levantaba destrozaban levantaba destrozaban pero esto era lo que realmente mantenía a los Ushaptis en el frente no estaban ganando pero estaban ganando tiempo era lo único que frenaba el avance Ushapti y el tercero de los lugartenientes de Manfred von Gerst era un vampiro que estaba poseído por la furia roja este era Gorgevich Kragbald Kragbald podía haber servido mejor en este primer ataque de Manfred von Carsten si hubiera cargado contra la línea de batalla o luchando contra estos Ushaptis que estaban haciendo un ataque imparable no obstante Kragbald cegado por todo cargó con sus caballeros sangrientos como todos los caballeros sangrientos sus armaduras de placas eran prácticamente impenetrables a las armas de los enemigos y con las lanzas de caballería bajadas estos caballeros sangrientos se estrellaron contra las filas de BGD segundo que eran aplastadas por esto se fila tras fila tras fila regimientos enteros de fuerzas de los nejecarianos eran pisoteadas por estos caballeros sangrientos y con la misma facilidad que una espada traza una línea en la arena sin dificultad alguna Kragbald y sus caballeros sangrientos abrieron brecha abrieron brecha a través del ejército del rey BGD una oportunidad para Manfred von Karsten de girar las tuercas y poder prepararse para el embate para el poder causar el embate pero esta oportunidad que Kragbald tan inconscientemente cegado por esta sed de sangre había proporcionado a Manfred von Karsten cuando Kragbald viró toda la unidad de caballeros sangrientos para poder crear otra carga y de nuevo otra masacre ante las filas de BGD este Kragbald vio en lo profundo de la legión de BGD una figura una figura en la lejanía solitaria que se mantenía entre las dunas esta figura era Hapusnef el más antiguo de los sacerdotes funerarios de las legiones de BGD y que también era hierofante de Zandri Hapusnef estaba ejecutando uno de sus cánticos con uno de sus rollos antiguos de sus rollos arcanos un papiro que era polvoriento y mientras realizaba estos cánticos la maldición del pergamino fue manifestada porque bajo la arena donde los caballeros sangrientos estaban la arena empezó a hervir no a hervir en plan caliente sino a cobrar como una especie de vida en el desierto de pronto empezaron a salir de la arena escarabajos de Kepra y montones de escorpiones de Numac criaturas que salieron de la arena como un manto negro como una ola negra de escarabajos y de escorpiones que se colaban por las juntas o las grietas de las armaduras de estos caballeros sangrientos es decir los estaban penetrando por dentro pronto estos caballeros sangrientos fueron cayendo de sus monturas y arrastrados al suelo donde eran engullidos en lo profundo del desierto Manfred observa esto el horror de ver otra de sus unidades de élite de los caballeros sangrientos destrozados por un encantamiento de Hapkusnev que había engullido literalmente o estaba engulliendo a los caballeros sangrientos pronto todo acabó un final no muy glorioso para la cima de la destreza marcial de los caballeros sangrientos un mal final la batalla dura horas y horas aún así Manfred se negaba a ser derrotado la tormenta de golpes duró horas y horas era un combate muy duro un combate que no cesaba en el que la victoria o la derrota pendía de una cuerda floja el rey BGDS evidentemente tenía toda la ventaja pero su ejército no era capaz de dar el golpe final el golpe decisivo que se haría con la victoria de los nejecarianos Manfred estaba aguantando pero siempre por los pelos ya os digo están levantando centenares de esqueletos para que sean machacados al mismo momento que son levantados es una guerra de desgaste el cual se está manteniendo por esto porque levantan esqueletos y son diezmados al momento pero es tal la habilidad de los vampiros para levantar rápidamente tropas que las tropas las legiones de nejecara no son capaces van ganando por los pelos y no van ganando por los pelos no consiguen dar con un golpe decisivo para poder romper toda la línea de Manfred era 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 una estira y afloja pero por entonces la lucha o sea todo lo que era ya el fervor de la batalla la lucha ya se había desencadado de una manera muy distinta a lo que era en un principio o sea la lucha ya se había formado como una especie de curva con los regimientos que se iban envolviendo al ejército de Manfred pero como os digo era la magia y el talento de los vampiros lo que mantenía en pie esa tenue línea de batalla porque eran capaces de reponer esas bajas tan rápidamente que sus enemigos no podían avanzar pero una batalla así una batalla con estas características solo podía acabar de una manera solo podía acabar tener perdón un resultado final la tensión que tenían los vampiros en mantener este frente de guerra era demasiado grande demasiada presión y cada hechizo que los vampiros invocaban evitaba el colapso de la línea de combate durante unos pocos segundos en el mejor de los casos porque sí que ya los vampiros iban cediendo terreno el mantener el ritmo de ir alzando tropas cada vez más continuos es demasiada presión para los vampiros poco a poco los vampiros van perdiendo terreno poco a poco colapsarán los vampiros habrá un punto que ya no podrán más porque era evidente que cada línea que levantaban en cada línea nueva que levantaban de combate otra caía era imposible mantener eso llevando ya al borde todas las habilidades de Manfred de Bonkastain para impedir que el frente cayera que de hecho gracias a la participación o la interrupción de Manfred en el frente impedió que la línea de vampiros fuera derrotada durante horas por las habilidades de Manfred Manfred estaba haciendo una escabachinada brutal igual que los vampiros de hecho fue Manfred Bonkastain quien acabó con todos los Ushaptis que habían irrumpido en el frente fue él el que repelía esos potentes ataques de las legiones del rey Begedesh era él el que enviaba esas oleadas de magia de muerte para destrozar cualquiera que hubiera en su paso pero a pesar de todo ello a pesar de todo el esfuerzo y la gran habilidad de la negromancia de Manfred Bonkastain el rey Begedesh segundo y su ejército estaban aplastando lentamente el ejército de Manfred Manfred no era tonto es un vampiro astuto y muy calculador como buen Bonkastain y a pesar de que le irritara interiormente Manfred admitió que fue derrotado admitió que no se podía vencer la batalla y por ello calculó un plan para poder huir un plan de escape la batalla se había perdido sabía que no la podía ganar y era inútil permanecer allí si se quedaban allí perderían y morirían por tanto Manfred idea un plan de escape él calculaba que esto era lo mejor ahora es decir o lo hacemos ahora o ya no lo hacemos antes de que finalmente la línea colapsara antes de que el frente colapsara en total entonces Manfred con un último hechizo ya desesperado convocó todo el poder que podía convocar pese al cansancio y la presión que tenía bajo su mente al doblegar el viento de Shish tantas veces y con tanto fervor Manfred consiguió convocar un viento de muerte que barrió otras filas de legionarios de perdón de legiones del rey BGD y esto es lo que dio tiempo a las huestes de Manfred von Karstein para escapar Manfred huye con Helmut von Karstein y las pocas unidades que tenía de su escasa reserva de los caballeros de los templarios de Drakenhof lo único que en esta maniobra evasiva para huir habían tenido que dejar ya unas fuerzas dijéramos en la vanguardia antes del colapso habían tenido que dejar a Gunther von Gerst en lo profundo de la avanzadilla o sea habían dejado tirado por decirlo bien a Gunther von Gerst allí para que ellos pudieran huir lo que necesitaban era algo que aguantase lo suficiente como para ellos poder huir lo que hace Manfred es convocar este viento de muerte arrasar todo lo que había por delante y darse el piro mientras Gunther von Gerst pues lo dejaban tirado ahí para morir así de claro este era el plan de Manfred o sea dejarlos ahí atrás y que el enemigo se fijara durante algún tiempo en ellos para que así les diera tiempo a poder escapar del frente y esto en parte funcionó ¿vale? porque bueno consiguen escapar pero las fuerzas del rey VGD persiguieron durante horas marchas forzadas a los refragados del ejército de Manfred antes de que Helmut von Kasten notara de nuevo que bajo las arenas ellos iban con corceles o corriendo pero bajo las arenas Helmut von Kasten notó lo mismo o notó la presencia del principio de la batalla algo se removía debajo del desierto y así de nuevo empezó otra carnicería mortal para los supervivientes del ejército de Manfred von Kasten está pillando de lo lindo Manfred von Kasten en esta batalla ha perdido prácticamente toda su legión los pocos que quedan los están persiguiendo y los están machacando ahora en su retirada Manfred lo tiene muy crudo pero si algo tenían de ventaja los vampiros aquí era evidentemente el gran manto de oscuridad que había por encima de ellos los vampiros podían imbuirse de esta magia de muerte les era fácil a los vampiros mantener su fuerza y esa velocidad sobrenatural que tienen los vampiros estaban insuflados por decirlo así por el viento de Shish por mucho que se esforzaran podían mantener el ritmo gracias al manto de oscuridad que Nagash creó para cubrir el avance de sus fuerzas por toda Nehekara durante estas persecuciones sí que los refragados de Manfred von Kasten se paraban varias veces en varias ocasiones en el desierto para librar acciones de combate que les estaban acechando por la red de guardias es decir los perseguían los machacaban y volvían a huir esto lo hicieron durante horas horas huyendo horas parando luchando y huyendo pero a medida que los combates proseguían las fuerzas de Manfred eran cada vez menos no estamos hablando de centenares no tiene miles aún pero evidentemente están siendo machacados poco a poco los reyes funerarios van acabando realmente con toda la legión de Manfred aunque Manfred sigue teniendo muchos efectivos es que los ejércitos son monstruosos hay que pensarlo bien en todos estos combates que Manfred y su legión tenían con las fuerzas que los estaban persiguiendo Manfred se ve victorioso son todas de estas pero siempre había algún carroñero o alguna patrulla a caballo que conseguía dar con ellos que siempre los encontraban pero a pesar de esto al igual que las fuerzas mortales acabarían cansándose y haciendo meia finalmente la legión de Manfred era incansable no se cansaban por tanto el ritmo que mantenían podía ser al máximo y no no sufrían cansancio ni necesidades ni nada ellos separaban o sea combatían y luego seguían era así pero por mucho que ganaran a las fuerzas de los reyes funerarios siempre había alguna fuerza nejecariana alrededor para poder interceptarlos acosado y hasta el final Manfred von Kasten finalmente llega a una llanura aluvial que se traduce finalmente que Manfred llega al gran río mortis por tanto aquí dijéramos que el desierto a Manfred se le acaba tiene el río mortis ahí y ahí pues no puede no puede seguir aunque Manfred quizás había pensado en seguir avanzando y arriesgarse a cruzar el río si los que les perseguían pues finalmente los alcanzaban con relativa rapidez porque a ver Manfred ahora mismo o sea llega a lo que es casi la orilla del río mortis pero está en una o sea está ahora mismo en una de las unas ruinas nejecarianas que unas necrópolis o lo que hay está ahora mismo en unas ruinas ahí recluido en caso de que las fuerzas de los reyes funerarios dieran con ellos Manfred pensó en cruzar el río mortis pero claro en el río mortis lo que tenemos es la gran armada que oscila entre el delta del gran río mortis y lo que es el río mortis esa gran legión de barcos de Zandri si no me equivoco que protege todo lo que es el río hasta llegar a la capital hasta llegar a Kemry por tanto si Manfred pudiera sentir escalofríos los hubiera sentido porque en caso de que los nejecarianos que le estaban persiguiendo o sea las tropas del rey BGD los encontraran tendría en la retaguardia las legiones del rey BGD II y delante las legiones de Zandri que estaban bajando de las barcazas al desierto es decir Manfred tío estás en medio de una hamburguesa o sea te han dado para el culo en la otra batalla y ahora te van a dar por culo porque detrás tienes al rey BGD y delante tienes a las barcazas de Zandri que están bajando legiones y legiones Helmut von Karsten también ve esta posibilidad igual que Manfred y los dos se miran queriendo decir estamos atrapados no podemos escapar si nos encuentran no podemos ganar pero por fortuna o voluntad de Nagash ese no sería el último día de Manfred von Karsten porque navegando por la costa norte de Arabia llegó una vasta armada una armada que era un conglomerado de estar talado de naves de casi todas las épocas del mundo de cada nación marinera que habían navegado por los mares donde las algas y las poderumbres se habían adherido profundamente en los cascos de esos barcos de guerra a igual medida que se habían incrustado en la tripulación por igual a todo ello esta flota navegaba con gran velocidad y vientos infernales los empujaron y navegaban bajo un cielo negro esta era señores la flota de Lúthor Hargon con el rey pirata de la costa del vampiro y dejaremos el episodio aquí la batalla continúa evidentemente pero bueno quería partir dijéramos esta batalla en dos partes la parte en que Manfred se es derrotado y se tiene que retirar hasta encontrarse con la gran armada la gran flota de Lúthor Hargon y a partir ya en el siguiente episodio continuar la batalla con Hargon y con seguramente que aún no lo he leído pero junto a las fuerzas de Manfred me seguro que habrá una batalla ahí en el delta donde los derrotarán o no y de ahí ya pues seguir por el río Mortis hasta llegar a la ciudad de Kemri Krell aún tiene que pasar por Numas o sea ha derrotado el ejército del rey Far de Numas pero está avanzando por las planices de Sal o sea ahí la siguiente población o la siguiente fortaleza que encontraría Krell sería la propia Numas y a partir de ahí ya vía recta hacia Kemri bueno chicos pues nada espero que os haya gustado la batalla de hoy la campaña del fin de los tiempos este episodio no todo tiene que ser victorias tanto para las fuerzas del bien o derrotas como para las fuerzas del mal digo al revés derrotas para las fuerzas del bien porque hasta todo lo que hemos visto hasta ahora las fuerzas dijéramos de la luz han ido pillando bastante pocas batallas se han ganado la de se me ocurre la de Alderfen cuando Baldassar Gael te restaura el muro y ya no es que no hay nada más todo lo demás lo han ganado entre comillas las fuerzas de la oscuridad y también es lógico que las fuerzas de la oscuridad también pierdan alguna que otra batalla pero manfred von casting perdiendo es que es muy raro pero bueno ahí vemos como esa manfred siempre ha estado acostumbrado a tener el control de todo simplemente porque era superior a sus adversarios aquí ha pecado mucho con los abuesos con los lobos espectrales enviándolos a explorar un terreno que ellos no estaban acostumbrados a explorar y tampoco el sumergido en sus propios pensamientos de que Vlad está por arriba en el norte no sabe que es lo que hace y cree que le va a arrebatar el dominio de Silvania esto le hace perder la concentración en el ahora y no se da cuenta de que los lobos espectrales no han traído noticias todo el mundo lo ve excepto Manfred Bonkasten pero quien le dice algo a Manfred si se cargó su propio primo sacando el tema del muro de fe esa fue la perdición de Manfred Manfred es que pierde prácticamente toda su legión y nada tiene que venir Luzor Harkon a sacarle las castañas del fuego al pobre Manfred Bonkasten bueno chicos sin más vamos a dejar el capítulo aquí espero que haya sido de vuestro grado como siempre agradeceros el que estéis al otro lado de la pantalla a la espera de un nuevo episodio del fin de los tiempos las esperas son muy largas lo sé pero no tengo tiempo ilimitado para poder dedicarle a esta esta semana pasada no he pasado ni un solo día en mi casa o sea esta semana si puedo y nada en un par de días lo he tenido he podido grabar el final he podido montarlo los vecinos me han dejado y aquí lo tenéis chicos un episodio más para vuestra colección para vuestro disfrute y nada más chicos yo me despido aquí como siempre espero que os haya gustado like si os ha gustado dislike si no os ha gustado y nos vemos en el siguiente episodio chicos hasta luego y que vaya muy bien chao chau 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 chau